Génesis 2.18 Génesis 2.18 dice, El problema es que cuando uno va al original bíblico, escrito en hebreo, esa palabra no aparece. Es un primer problema que algunos se asustan cuando uno dice no aparece esa palabra en la escritura. Vamos por partes. No aparece simplemente porque la expresión original es una expresión que al traducirla tiene un sentido discordante con el resto del texto. Originalmente se usa la palabra kenekdo. Y kenekdo literalmente significa contra él o contrario a él. Entonces, si ponemos el texto en esa traducción, no es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda contraria, no suena bien. Por lo tanto, los traductores en esos casos, cuando la traducción no va a sonar bien, buscan una idea afín para mantener el sentido del texto. Por eso le ponen idónea. Pero cuando se analiza más de fondo la expresión, que es difícil porque es una expresión que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento y no aparece muy comúnmente en textos extra bíblicos, pero aparecieron algunos. Y cuando se descubrió el sentido de la expresión, se entendió que estaba expresando la idea de contraparte, la idea de complemento. Lo explicamos, por ejemplo, con la balanza. Cuando ustedes usan una balanza, aunque sea electrónica, sigue el mismo principio. Ustedes ponen en un platillo el peso que van a pesar y en el otro platillo ponen un peso estándar, un peso previamente medido. Cuando decimos que está bien pesado, cuando ambos platillos están en el mismo nivel. Cuando están desbalanceados, entonces le ponen un peso para poder ponerlos en el mismo nivel. Cuando están en ambos niveles, entonces la balanza está balanceada. En ese caso, se usa la palabra kenexlo, es decir, contraparte. ¿Cuál es la tercera razón por la cual existe un matrimonio? Para que el varón y la mujer sean contraparte uno del otro, para que sean equilibrio uno del otro. Para que el varón sea el complemento de la mujer y la mujer sea el complemento del varón. ¿Cómo hacemos eso? No mediante las afinidades, sino mediante los elementos diferentes que tenemos. No me refiero a los elementos corporales, sino me refiero a la personalidad. Si una persona, por ejemplo, es tranquila, lo más probable es que va a buscar como pareja a una persona que sea diferente, extrovertido, por ejemplo. Al comienzo, nosotros no lo pensamos así ni lo analizamos, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que las mejores parejas, las que mantienen una relación más estable a largo plazo, son aquellas parejas que han logrado entender que son las diferencias que tienen las que permiten el equilibrio. Porque uno y otro pueden ayudarse en sus diferencias. ¿En qué tenemos que ser similares? En valores y en principios, porque tiene que haber un nexo común que los mantenga como pareja. Por lo tanto, la idea del texto es, no es bueno que el ser humano esté solo, le haré ayuda, que lo complemente o que lo equilibre. Que serían dos traducciones posibles para el texto. ¿Cuál es el tercer deber del esposo hacia la esposa? Ser equilibrio de su esposa y viceversa. El deber de la esposa hacia la esposa es ser su equilibrio. Es decir, entender que son sus diferencias, sus características personales, las que van a permitir que esa relación se mantenga estable en el tiempo. Porque van a estar contribuyendo a partir de su individualidad, a partir de sus características diferentes, para enriquecer la relación de la pareja. Las mejores parejas son las que potencian la diferencia y no anulan la diferencia. Aquellas parejas que anulan la diferencia, es decir, que no aceptan la diferencia que tiene su cónyuge, tarde o temprano terminan fracasando. Porque finalmente terminan no siendo plenos y terminan siendo personas frustradas. Porque no pueden ser ellos auténticamente en la relación de pareja. No es bueno que el ser humano esté solo. Le haré ayuda que lo complemente. El varón es complemento de la mujer y la mujer es complemento del varón. Ese es el diseño de Dios. El varón es complemento del varón. El varón es complemento del varón.